Gerardo Fernández, presidente de la CECIM. ¿Cuál es la situación hoy en día del sector del constructor en Mendoza? El mapa de situación. Yo te lo describiría con una palabra muy dura, pero que es la canibalización. El agua de la pecera es más o menos la misma de hace muchos años y ha habido un crecimiento vegetativo en las empresas y eso se ve traducido en una competencia feroz que no se ve en otras provincias. Entonces hoy tenemos una situación de precios cuasi viles porque la competencia, la desesperación de mantener el trabajo de la gente está haciendo que la competencia sea tremenda. Se están viendo precios en los últimos meses que no se han visto porcentuales jamás en la historia de la industria de Mendoza. ¿Por qué se da esto? Bueno, por haber traducido, esto es oferta y demanda. Hay mucha oferta y poca demanda. ¿Por qué hay mucha oferta, digo? Porque el crecimiento vegetativo poblacional hizo que la gente tuvo que salir a buscar su trabajo y las empresas grandes tuvieron hijos y sus hijos pusieron una empresa entonces se transformaron en dos y hubo gente que estaba en la industria como independiente o individual y generó su empresa y creció la cantidad de habitantes en Mendoza lo que no ha crecido en el mismo ritmo en la cantidad de oferta de trabajo. Y si vos ves, un año y medio sin crédito, un año y medio con la actividad privada prácticamente paralizada en un porcentaje superior al 80-90%, esa gente que estaba trabajando en el sector privado ha ido buscando el único nicho que se movía un poco, que era el público y los precios del nicho público han sido espantosos. Para tener un mapa de situación, ¿cuántas empresas aproximadamente, constructoras hay en Mendoza y cuántas empresas hay en el resto de las provincias en promedio? Mirá, no tengo ese dato específico, pero nosotros acá tenemos hoy día entre 100 y 120 empresas compitiendo y lo que sí te puedo asegurar es que en el resto de las provincias eso no pasa. Vos en San Juan debes tener 20 o 30 empresas, en San Luis menos, en Córdoba tal vez tendrá 50 o 60 empresas, en cambio Mendoza tiene una competitividad muy, muy importante. Capital Federal, Buenos Aires, por su ventud sí tiene otro número de empresas, pero acá en Mendoza se da esta particularidad de la cantidad y calidad de los jugadores, o sea que hay gente de muchos años, de mucho prestigio, de mucho trabajo y de mucha historia y trayectoria capacitados para hacer cualquier tipo de obra en perfecto estado. Hace falta, imagino, que suba la demanda y uno visualiza hoy en día que quizás, no sé, el desembarco de la minería, por ejemplo, en el mediano plazo podría ser un incentivo para que haya más trabajo para todas estas empresas que mencionas. Sin dudas, sin dudas. La minería es un debate que tenemos la obligación de darnos como provincia, como ciudadanos y como empresarios y en las cámaras. Debemos darnos este debate. La verdad que hasta ahora el debate que se ha dado ha sido bastante pobre, ha sido más por la fuerza que por las ideas, y cuando triunfan los gritos y los ruidos y las fuerzas generalmente ocultan la impotencia de las ideas que no están argumentados debidamente. Entonces entiendo que tal vez esta crisis nos sirva o debemos obligarnos a hacer que nos sirva para plantear un debate serio pensando en el futuro nuestro y de nuestras generaciones. Gracias, Gerardo.